A menos que se presente un evento extraordinario, como incendios o quema de pastizales, se podría declarar otra contingencia ambiental. En lo que resta de la temporada invernal, sostuvo Sergio Firaz, director general de Gestión de la Calidad del Aire. Llama a no encender pirotecnia quema de cohetes provocó activación de contingencia ambiental en Valle de México durante una entrevista. El funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente, Sedema, local, dijo que los llamados a la ciudadanía para no quemar cohetes o encender fogatas fue atendido diferenciadamente, por eso es que se declaró la contingencia ambiental solamente en la zona noreste del Valle de México, mientras que en otros lados se mantuvieron los índices normales de calidad del aire. En este sentido, a las 9 de la mañana horas la Comisión Ambiental de la Megalópolis Game activó la fase inicial de contingencia ambiental. En esa región debido a que se registraron 157 puntos, lo que equivale a 231 microgramos de partículas, PM10, y emitió una serie de recomendaciones para la protección y salud de la población de dicha área, se aplicaron restricciones al transporte y se ordenó la suspensión de ciertas actividades. Reciben al 2019 con contingencia ambiental, pese a lo anterior, el director general de gestión de la calidad del aire precisó que la situación que se vivió ayer en la ciudad de México en materia de contaminación fue menos drástica con respecto a la registrada la semana pasada, el 25 de diciembre. Cuando se declaró la última contingencia del 2018, explicó que por el frío la calidad del aire no es buena durante la temporada invernal debido a que hay una mayor concentración de contaminantes, pero la situación se agravó en Navidad y ayer debido a la quema intensiva de cohetes y el encendido de fogatas por parte de la ciudadanía. Contaminación. Se incrementa por el frío asimismo, se presentó una reducción en la velocidad del viento con una acumulación de contaminantes. Y eso terminó por provocar que se rebasaran los niveles normales de calidad del aire y a las siete de la mañana horas. Ya se tenía una medición de 143 puntos y dos horas después se llegó a los 157, por lo que se consideró necesario declarar la fase 1 de contingencia ambiental. Con respecto al futuro, el especialista recordó que la contaminación se incrementa debido al frío, pero descartó que se rebasen los niveles normales porque ya no se esperan celebraciones con quema de cohetes y encendido de fogatas. Finalmente, la CAM recordó que hay presencia de inversión térmica de superficie y que un sistema de alta presión afecta al centro del país desde hace varios días, por lo que se ha dificultado la dispersión de contaminantes. ¡Suscríbete al canal!